¿Eso parece un culo? ¿Qué pasa, jugones virtuales? ¿Cómo estáis? Espero que bien, porque yo estoy de puta madre. Hoy tenemos una primicia en jugón virtual. Señoras y señores, el Seekonauts para PlayStation VR. Y bueno, a ver, ¿cómo os lo explico? ¿Cómo os lo explico? Para que lo entendáis os voy a explicar un poquito de historia de videojuegos, bueno, sobre esto en concreto, y un poquito sobre mí. Y cuando termine esto vais a entender por qué estoy tan emocionado con este juego. La empresa desarrolladora de este juego se llama Double Fine. El fundador de esta empresa, de Double Fine, se llama Pink Shaffer. Double Fine ha desarrollado juegos muy conocidos y alguno de ellos incluso lo ha sacado también para VR, como el Gun Beast. También otros títulos, no para VR, pero conoceréis seguramente el Brutal Legends, The Cave, también se ha encargado de remasterizaciones, como el Día del Tentáculo, que era el famoso Maniac Mansion 2, o el Grim Fandango. Pues bueno, ¿y por qué esta empresa se ha encargado de esto? Pues bueno, resulta que este Tim Shaffer, el fundador, era un tipo que ha trabajado 10 años con LucasArts en las aventuras gráficas clásicas de toda la vida. Entre ellas, el Monkey Island 1 y 2, la venganza de LeChak. Así es que ahora os cuento un poquito de mí, ¿vale? Soy muy fanático de los Monkey Island. Me gustan muchísimo. Los jugué en su día, cuando salieron, incluso me he comprado la versión original remasterizada y la tengo por ahí. Entonces este tío, que ha sido el diseñador o co-diseñador de juegos como el Monkey Island, que me flipan tanto, pues ahora con su propia empresa se han metido a juegos de VR y van a sacar este Psychonauts. Entonces entenderéis por qué tengo tantas ganas de jugar a este juego. ¡Un mono de tres cabezas! Bueno, dejámonos ya de tonterías y vámonos con el juego que es lo que nos interesa hoy. El juego se llama Psychonauts in the Rumbos of Ruin. Y bueno, en algunos sitios he leído y lo describen, un sitio súper peligroso como dos triángulos de las bermudas unidos por los lados. O sea, formando un cuadrado. Bueno, si empezáis un poquito la carrera de Double Fine, sabéis que tienen bastante humor en sus juegos. Y este, pues seguramente que no falte menos. Existe un Psychonauts 1 y un Psychonauts 2 que no he probado, porque bueno, a mí me gustaban más los juegos de aventura gráfica que los juegos de plataforma. Entonces este Psychonauts in the Rumbos of Ruin cronológicamente está entre el 1 y el 2. Es decir, primero el 1, después pasar en una serie de eventos, que es lo que vamos a vivir en VR, y después llegamos al 2. El protagonista es un tal Raz, que viene de Rasputin, y tiene poderes psíquicos, es un psíquico. Que pertenece a la orden de los Psychonauts, que son una especie de agentes psíquicos que, bueno, pues que intentan salvar el mundo y esas cosas. Entonces no sé más, no lo he probado, no he jugado ni el 1 ni el 2, y vamos a probarlo aquí ahora mismo, el Psychonauts VR en jugón virtual. ¡Vamos dentro ya, hombre! Que ya tanto trollo que te enrollan más que las persianas. ¡Eh, cómo molan los patomajitos estos! Bueno, bueno, pues aquí estamos, Psychonauts in the Rumbos of Ruin, estamos en una especie de limbo del menú, con una nave ahí flotando, y vamos a darle a X-button, ¡new game! ¡Uah! Hay más Psychonauts. Seguimos aquí, es más, es que se está hablando. Bueno, esa es la historia. ¡Aaah! ¡Hola, darling! ¡Como mola! ¡Estoy ok! ¡Ay! ¡Esta es mi novia! Bueno, esa es mi novia, y bueno, y la historia, que es una pena porque no está en inglés, no está en español. Vale, pues bueno, ya estamos aquí, hemos recuperado el control, ya tenemos el control, y básicamente lo que hemos visto es una pequeña introducción, una historia, que nos recuerda que en el anterior Psychonauts salvamos al mundo, nos convertimos en un Psychonauts. Entramos en este grupo, ¿vale? Ahora ya pertenecemos a los Psychonauts, gracias al anterior, y salvamos al cabecilla de los Psychonauts, que resultó que era el padre de su novia, que es esta. Entonces, ahora mismo ya ha empezado, y tenemos este botón, que es el cuadrado, y cuando miro a uno de los personajes, si le doy, podemos mirar desde el punto de vista de esa persona. Entonces, le damos a esta chica cabezona que hay aquí, y... ¡Eso es! ¿Ves? Nos dicen más cositas, y es que tenemos otro botón para interactuar, ¿ves? Hay cosas ahí que... Ah, mira. Y aquí te nos pone telequinesis, que es pulsando este botón y moviéndolo así. ¡Oh, guapísimo! Vale, como somos un psíquico, pues tenemos poderes psíquicos, poderes telequinéticos y de todo tipo. Ahora estamos viendo el mundo desde el punto de vista de nuestra novia. Más cosas podemos hacer, vamos a ponernos en la... En este, que es el piloto de la nave. ¡Guau! Entonces, esto es como Sasha ve el mundo. Sasha, este es Sasha. ¡Eso es embarauda y me pedí a parar! ¡Soy la primera hija del mundo! ¡Cállate ya, hombre! ¡Mira, mira, mira lo que hemos encontrado! ¡Y está bailando nuestra chica! ¡Uy, mira ese! Vale, ese es el... No sé quién era, pero estos son los típicos puntos de esta gente, ¿sabes? Que te sacan cositas y detalles de humor que no te las esperas. Y mira, pues ahí te sale un tío cagando en el baño diciendo que estemos tranquilos. ¿Esto qué es? ¡Quirrell! ¡Es una ardilla! ¡Ay! Podemos ponernos... ¡Aaah! Desde el punto de vista de la ardilla. ¡Joder! ¿Qué cojones tiene aquí montado? ¿Tiene aquí su nido? Y este que está cagando... Ahora nos dice que le demos un poquito de papel del baño. Pues nada, te damos un poquito de papel del baño. ¡Toma, gente! ¡Ja! ¡You're welcome! Que parece que nos dice que tenemos un nuevo control que es... ¡Hold! ¡Pyroquinesis! ¿Para qué es? ¡Ay! Para mí ir a quemar cosas. O sea, podemos quemar cosas con este botón. No sé si será importante o no. Pero mira, vamos a quemarlo todo. ¡Hala! ¡Que vamos a nuestra novia! Esto el malvado Sergi lo agradecería. Y ahora tenemos el Spy Blast, que es con este botón. ¡Uy! ¡Mira! Tenemos un disparo... ¡Oh, como mola! ¡Pam, pam, pam, pam! Y algo hay que hacer. A ver... Eso, de romper ese candado. Y hemos conseguido de que Lily consiguiera su cajita de música, que era de su abuela. O sea, es una aventura gráfica. Pero en VR. ¿Vale? Con un sistema de movimiento bastante curioso, porque nos movemos entre los personajes. ¿Vale? Es una especie de teletransporte, pero está bien diseñado. O sea, que están intentando hacer una especie de poder psíquico para conectarse con su padre a través de esa caja de música. Estamos intentando hacerlo y mira, se nos pone el borde. Se nos está poniendo ahí como que estamos concentrados... En encontrar algo. ¡Ah, mira! ¡Qué guapo! Vale, tenemos que encontrar pruebas para saber dónde está esto para poder acercarnos. Pero me puedo poner... Sí, sí. Me estoy poniendo en la piel de estos personajes. Son una especie de doctores o algo. Que como mola. ¿Y esto lo puedo mover? A ver, la telequinesis no vale. Vamos explorando a través de los ojos de todas las personas que hay por aquí. Y el escenario está muy guapo, ¿eh? Está muy, muy currado. ¡Ah, claro! De ahí. Ese es el padre. Ese es el padre. Que, claro, nos hemos metido en su mente. Claro, vale, vale, vale. Ya lo voy pillando. Ya lo voy pillando. Puedo pulsar los botones. Es una especie de puzzle. Estrella, estrella, concha. ¿Eso es una especie de código, o no? Concha, sol y pulpo raro. Lo de arriba era estrella, estrella, concha. Entonces, concha, sol raro, pulpo. Vale, ya lo vamos a mover este. Ponerle ahí. Delante. Estoy como un poco mareado. Este personaje, vamos, no yo, ¿eh? Es Silirium. Vale, ya sabemos que esto es Silirium. Que ahí hay un símbolo que es peligroso para el psique, para la psíquica. Y hemos avanzado algo, pero sigue diciendo que tenemos que encontrar más información. Así que vamos a seguir buscando. Vale, parece que tenemos que abrir una ventana. Una gran ventana, pero que está cerrada, pero no sé dónde está. Mira, hemos abierto algo. Vale, era este botón. Y le hemos dado, y este. Son, ves, esos dos botones. A ver, dice que ya hemos abierto la ventana. Ah, es esta de arriba. Vale, que no lo había visto. Eso es lo que hemos abierto. Qué guapo. Esta es la ventana. Está mirando en un lateral la ventana. Y estamos debajo del agua. Ay, necesitamos más pistas. Mira, acabamos de quitar a este tío de en medio. Parece que hay algo peligroso aquí. ¿Qué es esto, Ranz? Ya sabemos dónde estamos. Estamos ya dentro del padre otra vez. Ya sabemos dónde estamos. Debajo del agua. En una de las facilidades de las estaciones de los Psychonauts. Con esto de Silerium para bloquear las habilidades psíquicas. Y volvemos a la nave otra vez. Eso es. ¡Hola! Dice, ¿cuántos dedos estoy pensando ahora mismo? Dice, morado. Dice, vale. Suficiente. Están en el Rombos of Ruin. Es donde se encuentra esa base. Y ahí es donde tenemos que ir. Exactamente lo que decían de dos triángulos de las Bermudas. Estábamos encima del Rombos of Ruin ahora mismo. ¡Hostia! Te pones feo a la cosa. ¡Qué pasa! ¡Oye, oye, oye! ¡Cuidado! ¡Madre mía, los gordillos! ¡Eso ascoñao! Y nosotros con la nave. A ver, ¿dónde caemos? ¡Uah! Otra vez en el limbo. Burbujas. Y ahora... Esto es la introducción. ¿Vale? Ahora empieza. ¿Os parece un culo? ¿En serio? Es que es un rollo como... Pues eso, como las pelis de James Bond. Las introducciones. La de Golden Eye. Un poquito. ¡Uah! ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Qué guapo! Estamos aquí. ¡Oh! Y en esta silla de antes. Eso es. Mira, nos tienen ahí. Sentado y pillado. Bueno, chicos. Este es el juego. Ahora justo empezaría el juego. Esto solo ha sido una introducción. Pero es suficiente para hacer este análisis que vamos a hacer. Así es que vamos a dar paso al análisis. Ya os lo comento sin gafas. Y os cuento un poquito lo que realmente pienso yo del juego. ¿Vale? Vamos para allá. Vamos al análisis. Bueno, jugones. Ya habéis visto un poquito de qué va este Rombos of Ruins. El Sikonauts. Antes de empezar un poquito el análisis de it. Con diversión, inversión, etcétera, etcétera. Simplemente el detalle para que veáis que no estamos hablando de una demo, sino que es de un juegazo. Que me he tirado aproximadamente 45 minutos, una hora, jugando para pasar este primer nivel. Y es solo el principio, ¿vale? Acaban de salir los créditos. Esa era la pequeña introducción del juego. Y el juego empezaría realmente ahora, justo donde lo hemos dejado. Así es que promete y tiene pinta de que es un juego de unas cuantas horas. Yo no lo sé exactamente. Pero promete de que va a ser algo largo. Y bueno, estas cosas se agradecen. Este tipo de detalles en el que llevas un ratito jugando. Y dices, hostia, cómo mola este juego. Pum, pum, pum. Y de repente te dicen, no, no, chaval. Es que esto es solo el principio. Eso mola. A mí personalmente me mola. Y seguramente a vosotros igual. En algunos juegos como el Grand Theft Auto. O juegos de este tipo. El Fallout. Que estás jugando un buen rato, una hora, dos horas. Pum. Y cuando de repente ya llevas este juego. Cómo mola este juego. De repente, pum. Pantalla de presentación. Y dices, Dios, qué guapo. Es solo el principio. Este juego ya lo tiene en VR. Cha-chan. Diversión. A ver, el juego es divertido siempre y cuando te gusten este tipo de juegos. Es una aventura gráfica pasada a la VR. Muy bien diseñada desde mi punto de vista. Porque no te tienes que mover. O sea, han evitado realmente el mareo. Pero lo han conseguido de una forma original. Es decir, tenemos poderes psicoquinéticos. Y nos podemos meter en la mente de otras personas. Entonces vamos moviéndonos en los escenarios. Poniéndonos dentro de las cabezas de los personajes que hay ahí. Y viendo a través de sus ojos. Es parte del diseño del juego. Y han conseguido superar ese obstáculo de los mareos en la VR. O sea que, sapo por ese aspecto. Es un juego, pues bueno, de investigación y de puzles. Una aventura gráfica, como ya lo sabéis. ¿Vale? Lo que pasa es que en vez de point and click, bueno, es point and click. Pero con la VR un poquito diferente. Si ese tipo de cosas gustan, pues es muy divertido. O sea, el background que tiene esta gente de Double Fine detrás. Pues ya sabéis que saben hacer juegos, ¿vale? No son unos novatos. Entonces los puzles son los justos. Están bien conseguidos para que no nos frustremos demasiado. Y tengamos que investigar. Y cuando lo consigamos, digamos. Me siento super inteligente por haberlo descubierto. Y bueno, para mí, que soy el que está haciendo el review, por todas estas razones que os he contado, es divertido. En inversión, ya. Digamos que hay dos aspectos. Los gráficos, que están muy bien porque consiguen lo que quieren. Es ese toque de Second Out, que ya tenía en el anterior, en el primer Second Out, pero en PC. Y desde mi punto de vista lo han sabido llevar muy bien a la VR. Pero el tema de la inmersión, a ver, no está mal, pero falla un poquito. Porque al final no tienes manos. Cuando te metes en el cuerpo de la otra persona, no ves su cuerpo tan bien. Entonces, pues, como ahí al final justo que estábamos sentados en una silla, pues no tienes esa inmersión brutal de realmente estar sentado en una silla. A ver, es un mal menor y al final se adapta bien el juego y podemos jugarlo. Si quieres un juego de estos que sea super inmersivo, que te sientas tú esa persona, pues este quizá ahí falla un poquito. Y luego en tensión, pues bueno, no hay tensión ninguna. Es un juego de puzles. Seguramente más adelante hay alguna especie de momento en el que tengamos que hacer algo con alguna cuenta atrás o alguna cosa. Es muy típica de este tipo de juegos. Pero no es una tensión. No hay realmente tensión. No nos dan ningún susto. Es una historia bastante tranquila, bastante relajada, con muchísimos toques de humor. Eso sí, desafortunadamente no está en español. Ojalá saquen la traducción en algún momento. En conclusión, es un juego que sí que os recomiendo. Me parece un juegazo para la PlayStation VR y que seguramente vais a poder disfrutar muchas horas. Y además es un juego también familiar. No hay violencia, no hay cosas raras. Así es que bueno, quizá el único hándicap, como ya he dicho antes, es el tema del inglés. Pero bueno, para el que no tenga ese problema, juegazo. Y bueno chicos, pues un placer estar aquí con vosotros, trayendo todo lo posible de realidad virtual. Esta vez con el Seek On Out de Rombos of Ruin. Y Feliz Navidad.